Y ahora que ya estamos bien seguros, no podemos olvidar ni queremos la historia que te estaba contando, que es eso. Porque no solamente cuesta dinero, que cuesta mucho dinero, sino que es que cuesta mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y hay gente detrás y hemos dicho, vamos a preguntar, porque ahora viene por ejemplo la fiesta del Orgullo Gay, por ejemplo, del LGTBI, y también eso exige un despliegue. Y tengo yo aquí a Mónica Gracia, que es secretaria general del SUB, el Sindicato Unificado de Policía. En este momento mayoritario, por cierto, dentro de poco tenéis elecciones, creo recordar. Pero Mónica, ¿a qué renuncia un policía para estar al pie del cañón tantos y tantos meses, en tantas circunstancias? Porque es que no habéis parado en los últimos años. Bueno, buenos días. Principalmente a lo que renuncian todos nuestros compañeros es a su familia. Algo tan importante como es el poder pasar los fines de semana con nuestras parejas y con nuestros hijos. Claro, fíjate, yo te voy a contar. Cuando hay eventos así especiales, los de la radio siempre decimos, los que dice la gente, no, pues mira, ahí no sé qué cosa. Y digo, pues tendré que trabajar más, ¿verdad, Juan Baño? Hombre, ya te cuento. Nos toca currar más. Pero claro, a vosotros os pasa eso multiplicado por 10. Pues sí, multiplicado casi por el 100%, porque generalmente todos estos eventos suelen ser sábados y domingos, días festivos, con lo cual es un añadido ya día a día de nuestra labor policial. Oye, por ejemplo, hay casos, como lo que decía yo, ahora dentro de poco hay un evento, que hay eventos en los que la grandeza de vuestro trabajo es que no se note que estáis, pero estáis y estáis muchos. Porque, ¿qué puede exigir un despliegue, por ejemplo, como una final o cosas así? Bueno, pues lo que hemos vivido estos días en Madrid supone que toda la policía está en alerta. Que es decir, que es verdad que generalmente lo visual son las unidades antidisturbios, que suele llamar nosotros, las unidades de intervención o caballería, que es la parte del cuerpo que ve el ciudadano. Pero detrás hay un operativo desde información, desde muchos aspectos, pero lo primordial de esta cuestión que nosotros estamos llevando a cabo es la cuestión del copago. El tema económico que le cuesta al Estado, que pagan todos los ciudadanos y que queremos que salga la opinión pública porque entendemos que esa parte económica tendría que ir para nuestros compañeros, que son los que verdaderamente dan seguridad a estos eventos. Claro, es que, Juan, aquí se mueve una cantidad de pasta. Vamos a ver, en la última Copa Champions, la organización, la UEFA, 5.000 policías prácticamente en la calle. Eso cuesta una pasta. Yo sé que vosotros habéis planteado algo así, un copago. ¿Qué se debería de hacer desde el punto de vista del sindicato unificado? Bueno, nosotros lo que planteamos es que sean los propios clubes, las propias federaciones, los que abonen esa seguridad. Al final esto es un evento privado, con lo cual no estamos de acuerdo en que salga de las arcas del Estado. Además, todos conocemos la cantidad de dinero que se mueve en un partido de fútbol, en las apuestas, en todo lo que tiene que ver con esta materia. Y lo que consideramos es que sean los partidos de fútbol un acuerdo con el Ministerio del Interior o con quien competa y acuerde el Gobierno, para que se reinvierta en nuestras mejores condiciones y en unas dietas que están obsoletas y que al final, o en horas extras y en el servicio, vamos, de los dos compañeros. ¿Para cuánto cuesta un despliegue para la Champions, por ejemplo? Uy, eso habría que preguntárselo a la federación. No, nosotros no tenemos cálculos, entre otras cosas, porque tampoco nos los facilitan. Lo que sí que sabemos es que nuestros compañeros, además de su jornada de lunes a viernes, están trabajando el sábado y el domingo, que no se les abonan las horas extras y que hay muchos desplazamientos y las dietas están obsoletas. Entonces, ahí es donde nosotros hacemos hincapié y, además, que el ciudadano tiene que conocer que lo está pagando él mismo. Y, hombre, es verdad que el fútbol es un deporte que mueve mucho a las masas, ¿no? Pero también es cierto que no deja de ser algo privado. Entonces, seguimos sosteniendo que no tenemos por qué pagar a todos los ciudadanos. Habrá miles que el fútbol ni les importa. Para nosotros lo primordial es la seguridad como veladores de la Constitución, pero entendemos que no es una práctica normal, ni adecuada. Sobre todo lo que hay que tener en cuenta es eso, ¿no? Que estamos hablando de que tenéis que desplazaros cuando... Además, son titulares que suele aparecer. 700 policías van a velar, 1.400 policías van a velar, pero, claro, detrás de eso hay gente que ni se le paga o se le paga pero no se le pagan las horas extras y que, encima, todo eso debería salir del dinero, como dices tú, de quien ha liado todo eso, y en este caso es el mundo del fútbol, la misma apasiona el fútbol, pero tienes razón en lo que estás diciendo, que no los ciudadanos, que no han tenido ninguna culpa en esa historia. Efectivamente. Hablaba de apuestas, dice, en torno al mundo del fútbol. Operación OICOS, que estamos hablando tú y yo, Juan, muchos de estos aquí. Sí, sí, ya que tenemos aquí una policía. Sí, oye, investigáis y estáis trabajando para evitar amaños de partidos en la Operación OICOS. Claro, esto ahora está saliendo la puntita del iceberg, pero lleváis investigando mucho tiempo. Sí, son de esas labores que no se conocen porque son muchos meses. Tenemos dentro de la UDED un grupo dedicado exclusivamente al juego. Esto es una competencia solo de la Policía Nacional y la verdad es que hay que reconocer la labor que desempeñan nuestros compañeros de un montón de meses. Sabemos que esto al final son bandas organizadas. Es muy complicado poner nombre y apellidos a quien comete estos delitos. Entonces, pues reconocemos la labor de nuestros compañeros y les felicitamos porque son muchos años trabajando para combatir estas figuras delictivas. De todos los delitos que están investigando ahí, no sé si me puedes decir, ya sé que es una cuestión que está abierta operativamente, no hay ni se puede ni tú vas a contarme nada, pero de todos los delitos que están investigando, corrupción, estafa, grupo criminal, blanqueo, ¿cuál es el mayor desafío al que se están enfrentando? Pues como bien dices, Juan, esta organización en lo que son investigaciones no opinamos porque además sería una frivolidad. Esos son los expertos en la materia los que están trabajando y lo que no vamos a hacer es poner en riesgo las investigaciones. Pero sí, bueno, por dar una opinión, creemos que esto trasciende de España, que es decir, que es una cuestión en la que se tendría que trabajar dentro de toda Europa porque al final es verdad que ahora hay aquí un tema de corrupción, pero todos somos conscientes de que no es un problema solo en el fútbol español, sino que tendríamos que buscar la fórmula en la que toda Europa trabajara para que no haya hechos como este. Pero al final, pues bueno, como digo, no es solo un tema de fútbol, es un tema mayor en el que todos los gobiernos tendrían que buscar una solución para que no se cometan estos delitos. Oye, hablando de todo un poco, claro, el tema Cataluña, el tema del procés, todo esto, esto ha generado también mucha pasta a la hora de movilizaros a vosotros, a los policías. Pues sí, además, no como nos hubiera gustado, porque como bien ha dicho en la entrada, pues bueno, hubo compañeros que estuvieron durante meses en el barco, en el famoso Piolín, en condiciones pésimas. Por no hablar, pues de cuando nos tuvimos que ir de La Pineda, que nos desalojaron de los hoteles, y del día a día, que parece que, bueno, el 1 de octubre finalizó y no nos acordamos de que hay ahí miles de compañeros en Cataluña, no todos los que nos gustaría, porque creemos que tendría que haber más efectivos en Cataluña, pero el odio que están viviendo nuestros compañeros y la situación de hostilidad es muy complicada. Por cierto, ¿se recupera la relación con los Mossos por parte de Policía Nacional? Bajo nuestro punto de vista, en el día a día, no. Es decir, que los compañeros no han visto un cambio en esa situación. Nosotros consideramos que es una cuestión en que los políticos tendrían que hacer frente y es muy complicado. Oye, hay elecciones ya, decía antes John, tu propuesta, no sé, porque tenías elecciones al Consejo de la Policía, ya. Pues la propuesta es que si los compañeros quieren seguir cobrando el tercer tramo, tienen que votar al sub, que va a ser la garantía para que cobren 561 euros, entre otras muchas materias. Oye, han equiparado el sueldo, por lo menos algo se ha conseguido. No estamos hablando de millones precisamente, pues ya sabes, de vez en cuando hay que escuchar precisamente a quien vela por la seguridad. De los hoteles y del día a día, que parece que, bueno, el 1 de octubre finalizó y no nos acordamos de que hay ahí miles de compañeros en Cataluña, no todos los que nos gustaría, porque creemos que tendría que haber más efectivos en Cataluña, pero el odio que están viviendo nuestros compañeros y la situación de hostilidad es muy complicada. Por cierto, ¿se recupera la relación con los Mossos por parte de Policía Nacional? Bajo nuestro punto de vista, en el día a día, no. Es decir, que los compañeros no han visto un cambio en esa situación. Nosotros consideramos que es una cuestión en que los políticos tendrían que hacer frente y es muy complicado. Oye, hay elecciones ya, decía antes John, tu propuesta, no sé, porque tenías elecciones al Consejo de la Policía, ya. Pues la propuesta es que si los compañeros quieren seguir cobrando el tercer tramo, tienen que votar al SUB, que va a ser la garantía para que cobren 561 euros, entre otras muchas materias. Oye, han equiparado el sueldo, por lo menos algo se ha conseguido. No estamos hablando de millones precisamente, pues ya sabes, de vez en cuando hay que escuchar precisamente a quien vela por la seguridad. Oye, han equiparado el sueldo, por lo menos algo se ha conseguido. No estamos hablando de millones precisamente, pues ya sabes, de vez en cuando hay que escuchar precisamente a quien vela por la seguridad.